Yeah, tomo el control Enchufo el mic L.O.E. en la zona 716 la clave Así suena Como es y como es In the heart represent In the heart represent Esto es tirarse el cogota La soga no es broma Que lo comprendería En la sucia vida sintonía Que marca mi latir Sin influencia alguna Sale como quiero hacerla No vale tu trono Ni montón de escombros Este es mi legado Pa' los que vienen Que sepan que hay que luchar duro Es presión sin apuros, loco Muchas plumas Si vienes de King Así se mostró No existe otra forma Directamente de la nebula Sombría Tropenso motivo Más que conocido Por eso me río De cretino Símbolo podido No hay condición Cuatro jinetes Pa' la legión Mundo sin corazón Represento redención En cada estrofa un salto al vacío Tú sigue observando la vitrina Seguiremos dando caldo semántico De la peor sepa De la peor sepa Y que lo sepa bien In the heart represent N.O.E. Esto baila Oche tu mares suena bien El que nace chicharra muere cantando Aquí vamos a morir rapeando La crita ya está escrita Con la mala clase bando Sonido espejino Underground subterráneo Los hagamos del jora El traño menos implora Desagua todo explota En esta banda sonora Kila Kila B 1 2 3 Que cual nemesí In the place to be 1 1 2 Con la rima en el ring Doxy lirica Liviano como un zeppelin De que estoy aquí Todo ha sido igual Chile nuestro barrio Esto es rap Na ma Una condena Una cadena perpetua Pa' todo nuestro clan Fenómeno fan Mejor escriban algo Todos somos igual Marcianos pirómanos Que venga quien quiera Vamos a quemar ropa No tenimos problema No tiramos cartera Solo en mi vida rapera Una elección Y se me inflan pulmón No es raria contenida Solo hago mi pasión bro Doxy lirical A tu yugular La mala hierba va Dejando tempestad Puro ambiente sonoro Suena click click clack Suena click click clack Puro ambiente sonoro Suena click click clack Marca la espera Una rabia entera Si no tenimos papel Igual sale la flema Que mi vida sería esta Sin ningún problema Mejor que te resbalen Y suelten esa mierda No sé si está bien o mal ahí fuera Pero seguiré sonando Aunque no quieran No sé si está bien o mal ahí fuera Pero seguirá sonando Aunque no quieran No sé si está bien o mal No sé si está bien o mal ahí ¿V colas? Eso se nos transmite No sé si está bien o mal ahí No sé si está bien o mal ahí Gracias por ver el video.